El proceso de nulidad matrimonial al que se ha referido el Papa Francisco recientemente no va en contra de la unidad familiar que ha defendido la Iglesia a lo largo de los siglos, afirma el responsable de Paz Oral Familiar de la Arquidiócesis de Managua. Siempre han existido causales, hasta hoy han sido tales como el engaño cuando no hubo recta intención de casarse de una de las partes. Lo difícil es probarlo porque a última hora dicen, sí, yo no tenía intención de casarme, pero sí lo hubo al principio. Otra de las cosas también es la simulación del matrimonio, otra también ha sido la disparidad de culto, la fe, cuando una de las partes no puede convivir por cuestiones de fe. El vicario afirmó además que ciertos grupos en contra de la doctrina católica intentan manipular las declaraciones del pontífice para hacer creer a la gente falsas teorías respecto al matrimonio. Corre el peligro de interpretarse, que la Iglesia como tal tiene que plegarse a los diferentes conceptos de familias que hoy están ya legitimados en los organismos internacionales, también de la sociedad civil. Hay una fuerte lucha para que la Iglesia cambie su manera de pensar. Pero no, la Iglesia siempre va a reafirmar sobre las familias de acuerdo al plan de Dios. ¡Gracias!